Hola, 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 ¿qué tal? Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Qué bueno, qué bueno saludarlos. Yo todavía, el catarro no me quiere soltar. Estoy todavía con la congestión nasal y todo ese tipo de cosas. De hecho, comencé el año, comencé el año, las primeras horas del 2023 de cama. Tumbado, como dicen allá en el campo. Pero aquí estamos en vivo. Aquí estamos en vivo y hemos estado trabajando todas estas noches casi sin poder. Pero aquí estamos dispuestos a hablar con ustedes un rato. Vamos a hablar sobre una demanda de clases. Se ha formado tremendo corre y corre en las redes sociales. Está todo el mundo, los de la industria de la música urbana, conocida como el reggaetón, especialmente el denbow. El denbow está con un corre y corre increíble. Esta tarde habló un abogado especialista en derechos de autor, en copyright. Habló con el periódico Primera Hora y vamos a compartir con ustedes lo que dijo. Roberto Sueiro, Roberto Sueiro, que es un abogado litigante de esto, que es especializado en esto de derechos de autor. Todo lo que tiene que ver con música y derechos de autor. El hombre sabe bastante. Roberto Sueiro habló con Primera Hora. Muy interesante lo que dijo Roberto Sueiro. Y es que el ritmo no tiene derecho de autor. El ritmo, el compás no tiene derecho de autor. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Esperemos que estén todos ustedes bien. Yo, como siempre, exageradamente bien, gracias a Dios. No es una cosa que digamos que es bruto, que bien me siento, pero aquí estamos. Estamos vivos, estamos en victoria y no es en victoria ciudadana. Estamos en victoria con el señor. Sí, señor. Vamos, vamos por parte. Esta entrevista que le hizo el periódico Primera Hora, Roberto Sueiro, y las expresiones que hace el abogado, especialista en derechos de autor, como les dije. Él es especialista en esto de las demandas, en los litigios estos, donde están envueltos los copyrights. La firma Steep & Clip Production. La firma Steely, ajá, esa es la palabra, Steely, es que estaba viendo las palabras pequeñas. Steely & Clip Production demandó a una treintena de artistas del género urbano, especialmente del reggaetón. En esta demanda posiblemente no esté Bad Bunny, porque Bad Bunny no usa el dembow en sus canciones. Está más bien Daddy Yankee, Luis Fonsi, le voy a decir los nombres de varios artistas que están en esa demanda. Luis Fonsi, Karol G, Pitbull, Ozuna, Huisin y Yandel, etcétera, etcétera, etcétera. Están en esa demanda de clase. Fue una demanda que comenzó pequeñita y se ha convertido en una, como una especie de, ¿cómo le llaman a eso? Como cuando una bola de nieve, mientras más da vueltas, más grande se pone. Y se ha convertido en un monstruo de demanda, pero que es una demanda frívola, según Roberto Azueiro. Roberto Azueiro habló con Primera Hora. El tema Fish Market se grabó en el 1989, a finales de la década de los 80. Se grabó Fish Market. Ellos alegan que todos estos artistas, la mayoría puertorriqueños, les robaron el ritmo y lo utilizaron sin consentimiento de ellos, que dicen que son los dueños del Dumba Dumba. Más de una treintena de artistas de los géneros urbanos y pop figuran como demandados por presunta violación a los derechos de autor del tema Fish Market. Pero vuelvo y digo, dice Sueiro, Roberto Sueiro, dice que es cuesta arriba probar además de costar mucho tiempo y dinero. Aquí se va a ver un litigio bastante costoso en los tribunales, posiblemente. Tal vez en lugar de entrada diga, aquí no hay caso. Aquí no hay caso. Aquí los derechos, el ritmo no tiene dueño. El ritmo no tiene derechos de autor. Aquí lo que tiene derecho de autor es la letra o la música escrita. La música escrita. La firma Steely & Cleavy Production presentó esta amplia demanda en el Tribunal de Distrito Central de California de los Estados Unidos contra los artistas que mencioné, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Carol G, Pitbull, Ozuna y Huizín, a quienes señala haber usado ilegalmente el ritmo de compache de la canción Fish Market según el mismo patrón de sonidos e instrumentación en decenas de canciones, según ellos, conocidas dentro del género urbano, específicamente el reggaetón. Los temas, entre los temas en que supuestamente se usó el ritmo sin autorización, se encuentra, óyeme, la gasolina, que fue un palo, y tiene miles de millones de streaming en Spotify y en todas estas aplicaciones y en todas estas plataformas, en YouTube, ni te digo, en Despacito, que es la canción ícono de Daddy Yankee y Luis Fonsi, que la han escuchado 7 mil millones de personas, pero el caso particular de Daddy Yankee se le señala violaciones en cerca de 40 canciones. Dicen los demandantes que Daddy Yankee ha sido el más que ha usado el dembow o el ritmo de lo que ellos le llaman Fish Market, la canción Fish Market, que es el ritmo ese, la base esa del reggaetón, pero que el caso particular de Daddy Yankee son 40 canciones. De acuerdo con el licenciado Sueiro, como les dije al principio, que es experto litigador en temas de derechos de autor o copyright, la demanda es una demanda frívola, principalmente porque los ritmos y compases no son cobijados por derechos de autor o por derechos autorales, dijo Sueiro, pues hacerlo sería apropiarse de un género musical en particular. Cuando vas a analizar desde el punto de vista del derecho autoral, una canción la tienes que dividir en componentes principales, que son tres componentes principales, dice Sueiro, armonía, ritmo y melodía. Y aquí básicamente donde supuestamente existe el intrigment es en una parte que no es melódica, que es simplemente llanamente rítmica, y el ritmo, volví y digo, dijo Sueiro, no tiene derecho autoral. Nadie se puede apropiar de un ritmo, porque apropiarse de un ritmo, se reiteró Sueiro, es apropiarse de un género completo. El otro problema que tiene la demanda, según Sueiro, es que está aludiendo a que hicieron un sampling de la música, o sea que cogieron el mouse, le hicieron una copia, vamos a ver si yo puedo aquí, vamos a ponerlo aquí, cogieron el mouse, hicieron una copia, bueno, espera, espera, tiene que ser allá, cogeron el mouse, le hicieron una copia, hicieron una copia así, la copiaron, le dieron copy, y lo aponcharon en otro lado, y usaron el ritmo, la música de ellos, en los tribunales va a ser bien cuesta arriba, va a ser bien cuesta arriba, utilizar, que van a hacer, van a estar escuchando música reggaetón, el juez se va a cansar de escuchar música reggaetón, en la sala del tribunal, este problema de la música, del ritmo, del compás, que vuelvo y digo, dijo Sueiro, que el compás no tiene derecho autoral, yo escuché, fish market, dijo Sueiro, y un sampling, no es otra cosa, que coger un pedazo, de la grabación, del sound recording, y sacarlo de ahí, y utilizarlo al otro lado, yo estoy seguro, de que Daddy Yankee, ni Huisin y Yandel, ni ningún artista de estos, hizo eso, ellos simplemente, se apoderaron, o, están utilizando un ritmo, que les dio resultados, y hoy todos sabemos, dónde está la música, urbana, el reggaetón, particularmente, dónde está, ellos están haciendo, cientos de millones de dólares, ellos están viajando el mundo, ellos están haciendo, su fiesta, con la música, que dice esta gente, que la copiaron de fish market, un tema que salió en el 89, el sampling, no es otra cosa, que coger este pedazo de grabación, del sound recording, sacarlo de ahí, utilizarlo en otro lado, eso es copyright infringement, pero, qué pasa, para probar esto fue, que esto fue así, tienes que probarlo al tribunal, y exactamente, los mismos sonidos, que se hicieron en esa grabación, y se utilizaron en otro lado, o sea, que se hizo una copia exacta, que se utilizó el ritmo de ellos, de la canción de ellos, no el compás, que se usó, que se usó la música, de la canción, ellos tienen que probar eso, en el tribunal, para probar este tipo de violación, se tendrán que presentar, todas las grabaciones originales, como les llevan a cansarse, de oír música en el tribunal, para determinar, que son las mismas huellas digitales, de los sonidos usadas, en otras grabaciones, yo puedo hacer, y puedo haber escuchado, este ritmo en una canción, en esa canción, reproducirlo, crearlo, solo por acá, con una batería nueva, con un sonido nuevo, pero, que termine teniendo, la base rítmica del reggaetón, y estos tipos, lo que están tratando, es de hacer básicamente, apropiarse de un género, a través de un ritmo del reggaetón, así lo dijo Suero, cuando sería, una violación, a los derechos autorales, o sea, cuando estamos hablando, de que se violó, un derecho autoral, un copyright, pues mira, si ellos cogieron, un pedazo de sound recording, de la cual escogieron, y se lo pasaron a una canción, así veces usurpación, de derechos autorales, pero no es, por el ritmo, es por la usurpación, de la grabación, es, coger la grabación, tal y como ellos la hicieron, en Fish Market, en el 1989, y transcribirla, a una grabación, de ello, y cambiarle la letra, pero usar la misma música, ahí sí es verdad, según dice Suero, ¿por qué esperar tanto tiempo, para hacer una reclamación, y acumular tantas, presuntas, violaciones, no están seguros, o no estaban seguros, recientemente, se salió un caso, de la canción, Blurred Lines, de Robin Trickett, que lo demandaron, por los derechos, por los herederos, de Marvin Gage, y ese caso, se lo ganaron, los herederos, porque Robin Trickett, tenía una base rítmica, bien parecida, a una de las canciones, de Marvin Gaye, lo que ocurre, es que un jurado, no sabe nada de música, si se van a un tribunal, por jurado, a una determinación, por jurado, en lo que sabe el jurado, de música, y menos de Gamebo, de Denbo, y de Tumpa Tumpa, ni de Cuatro Pares, no sabe nada, los miembros, de un jurado, no saben, nada de música, y determinó, que había, similaridad, en estos dos, y el circuito, confirmó la sentencia, pero, en el caso, es un caso, es una aberración, ahí se buscaron, una manera de equivaler, el patrón rítmico, en aquel caso, allá en Estados Unidos, y la melodía, de la canción, y eso fue, fue un disparate, dijo, Sueiro, ya está costándole, tiempo y dinero, a los demandantes, saben que tienen, que tener un abogado, y tienen que tener, a alguien ayudándolos, en los recursos, que en este caso, va a costar, un montón de dinero, por eso es que le dije, al principio, que esta demanda, va a ser, de mucho dinero, probablemente, esto, están buscando dinero, precisamente, como estrategia, de mandar a un montón, de gente, un montón de artistas, que son multimillonarios, la mayoría, y que ellos, se vayan, con su bolsillito, cantando, concluyó, el abogado, señoras y señores, Roberto Sueiro, más claro, no canta un gallo, esto, es una demanda, frívola, la canción, Fish Market, se grabó en el 89, hay un parecido, rítmico, pero no es una copia, sacada, exactamente, del sound recording, como dice Sueiro, no es una copia, exacta, o no se, o no se hizo, un copy page, y se pasó, a otro, a otra, a otra línea, a otra línea, de grabación, y se utilizó, tal y como, está, en Fish Market, así que señoras y señores, estos muchachitos, de Steely and Cleavy Productions, lo que buscan es chavos, como saben que todos estos cantantes, de reggaetón, tienen dinero, que ni botándolo, ellos están buscando, están en la búsqueda, de ganarse, unos chavitos, adicionales, pero eso, le va a rebotar en la cara, van a tener que gastar, mucho dinero en abogados, mucho litigio, van a tener que, como se llama, convencer al juez, convencer a un, a un posible jurado, para, tener ventaja, en esta, demanda, de clase, buscando chavos, lo que hacen, señoras y señores, lo dijo Junior Muñiz, gracias a nuestros, amigos, patrocinadores, siempre síganos, en las redes sociales, suscríbete a nuestro canal, de YouTube, una vez estés en YouTube, tienes tu propia, tienes tu cuenta en YouTube, puedes entrar a, lo dijo Junior, y, darle suscribir, y si quieres, le darás a campanita, para que, cada vez que tengamos, un vídeo nuevo, tú lo puedas, eh, escuchar, tú lo puedas, eh, disfrutar, ok, Junior Muñiz, Muñiz te saluda, lo dijo Junior. Empresas Bavironia, guardias de seguridad, e investigaciones privadas, en Yauco, 449-6922, una empresa, en las manos, de Dios, laboratorio clínico, Susúa, barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono, 856-5211, Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza, Barinas, Yauco, 787-987-8088, Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269, M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136, El desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215, Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, El desvío número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422, Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000,